Diputado Sotos, en uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, venimos debatiendo... 18 horas ya. Pero antes de fundamentar mi voto, señor Presidente, ¿me podría poner imagen en la pantalla de afuera del Congreso? Realmente estoy preocupado. ¿Sabe por qué? Bastante gente y no se ha cumplido el protocolo, no tienen barbijo y espero que no haya mucho contagio. Realmente estoy preocupado. Tenemos que estar preocupados como legisladores, porque estamos en pandemia. El virus no se fue. Lo digo con preocupación, señor Presidente. Ahora voy a fundamentar mi voto. La fundamentación de mi voto va a ser lo mismo que hace dos años, cuando acá en este mismo recinto hemos tratado el proyecto del aborto como estamos tratando hoy. Quiero destacar, hasta acá, señor Presidente, que espero que esto siga así, de que esta sesión, este debate por esta ley, es muy diferente a lo que fue en el 2018, donde hoy podemos ver mayor respeto, mayor tolerancia, y yo creo que eso es bueno, porque es bueno dar esa imagen a la sociedad. Ahora bien, señor Presidente, esta ley, no podemos desconocer que esta ley profundiza las grietas y las animosidades en la sociedad y en el seno de la familia. Nos pasa a todos. En este momento, cuando tenemos que fortalecer nuestro sistema sanitario, donde no tenemos que incrementar el gasto en el Estado, y es importante, señor Presidente, porque estamos en un momento de crisis, inédito, que hace falta que estemos todos unidos para salir de esta situación. Mire, cuando venía para acá, para el Congreso, hablaba con un trabajador, con un taxista, para ser más específico, y me decía que el problema que él tenía es cómo llegaba a fin de mes, cómo cambiaba la goma al auto. Realmente hay que reconocer que es oportuno tratar esta ley, siempre es oportuno, por la envergadura de esta ley. Pero en la agenda de la gente, del común de la gente, este tema no era prioritario. La prioridad son otros temas que lo sabemos muy bien, el tema económico, cómo llegan a fin de mes, mucha gente no llega. Pero bien, señor Presidente, también tenemos que ser realistas y objetivos de que nuestro sistema de salud es deficiente todavía, a pesar, señor Presidente, que en estos años se hizo una gran inversión en salud, eso hay que reconocer. Pero mire, ¿sabe por qué se lo digo? Recorriendo mi provincia, la provincia de Salta, en el interior y hablando con una enfermera, me decía, Andrés, ¿cómo vamos a hacer si se aprueba el aborto para atender lo que va a ser gratuito? Cuando tenemos enfermedades como el dengue, la chingungunya, la desnutrición, el COVID, bueno, todas las enfermedades que conocemos, que tenemos y especialmente en el norte. Esto es una realidad, señor Presidente. Mire, a mí me preocupa, podemos discutir si puede ser punible o no punible, me preocupa de que va a ser gratuito, de dónde vamos a sacar los recursos cuando estoy diciendo que faltan insumos, señor Presidente. Y en algo, para ir redondeando, en algo que yo quiero coincidir con el Papa Francisco, es que hemos hecho poco para acompañar a la mujer. Para acompañar a la mujer en los momentos difíciles, en los momentos duros, donde el aborto es el método más rápido y más fácil para solucionar esa angustia profunda que tiene la mujer. Mire, el aborto no va a solucionar el problema. Acá es el camino más fácil. Acá tenemos que apostar a un trabajo entre todos para solucionar los problemas de fondo en forma integral y eso es política de prevención, es la educación. Tenemos que invertir en educación, señor Presidente. Es largo el camino, pero es el más efectivo. El aborto no va a ser efectivo. Sí, ya redondeo, señor Presidente. Y en esto quiero agradecerle Salta es provida. La mayoría de los salteños debemos reconocer el provida. Yo quiero agradecerles a ellos como también agradecerles a los que apoyan este proyecto por el respeto, pero pedirles después del tratamiento de esta ley a los salteños y también a los argentinos que no quede con una división. La Argentina no necesita a todos los argentinos unidos para salir de esta situación. Que esto no quede de un bando y del otro. Y para finalizar, señor Presidente, que le agradezco yo había en el 2018 el 13 de junio de 2018 que terminamos el 14 dije una frase y quiero terminar con otra frase. Todos conocemos a Adolfo Pérez Quibel el premio Nobel de la paz y una persona que defendió los derechos humanos que estuvimos en el día de ayer en el día 10 celebrando los derechos humanos internacional. Y ¿saben qué decía? ¿Saben lo que decía Pérez Quibel? Va, lo sigo diciendo. ¿Saben lo que decía? Quien justifica el aborto justifica la pena de muerte. Y yo estoy en contra, señor Presidente. Estoy en contra de eso. Eso decía Pérez Quibel. Y quiero terminar, señor Presidente, diciéndole que ser progresista significa defender la vida y el aborto en la semana que sea, señor Presidente, es sacrificar la vida. Por eso defiendo las dos vidas. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Sotos. Gracias. Gracias.